Buen día, buen día, buen día, buen día para todos, para todas, para todes, buen día, Buen día, buen día. Bueno, Cristina es Perón, ¿cómo Luis? Que Cristina es Perón, es Perón, es una líder femenina, pero de la magnitud del general Perón. Por eso no me extraña que Cristina reciba los mismos odios que recibió Perón, el irracional odio de la derecha gorila de este país, oligarca, proimperial, Zoreta, Zoreta. Miren, yo formo parte de un colectivo que me pasé la vida en las calles pidiendo pan, paz, trabajo, justicia. Cuando no era por los compañeros detenidos desaparecidos, la huelga era por aumento de salario, de jubilaciones, siempre del lado de la justicia social, siempre del lado de la vida. Y nos cagaron a palo cien mil veces. Ayer, Clarín y Cambiemos organizaron una marcha que fue un fracaso total, total, ¿eh? Fracaso total, y esa marcha, muchachos, compañeros, compañeras, compañeres, repito, fue un fracaso total, no hubo nadie en la marcha. Los hijos de puta del grupo Clarín, y ojo que tengo mucho respeto por las putas, del grupo Clarín, mostrando movilización en Córdoba, miraba y había 40 personas. Movilización en Tucumán, miraba y había 50. Movilización en Salta, 30 personas. En el obelisco, ¿cuánto había? Mil personas con mil autos. Es más, te doblo la apuesta, dos mil personas con dos mil autos, no hubo nadie. Y, ¿sabés qué, mañeto? Te lo digo en la cara, me alegra. Me alegra que con semejante aparato comunicacional, 236 licencias de medios de comunicación, actuando al unísono, no han podido hacerle la cabeza a nadie, no les cree nadie, nadie. Por eso, es bueno sacar conclusiones. La verdad, rindo mi homenaje en el día de hoy a los 60 compañeros médicos, enfermeras, asistentes, escuchá, eh, que perdieron la vida en la lucha contra el COVID-19. Ayer promovieron irresponsablemente el contagio, provocando una situación tremenda. Hubo alguna policía de la ciudad, alguien que intentara dispersar profesionalmente, sí, claro. La manifestación, no, muchachos, la Argentina es así, es así, hay un grupo que hace lo que se le canta el culo. ¿Cuántas manifestaciones nuestras? ¿Quién iba lejos el otro día, la de Santiago Maldonado? Mientras a estos tipos se les permitía estar en la calle poniéndonos en riesgo a todos, la de Santiago Maldonado fue, honestamente, reprimida por la policía en la ciudad. Esta es la sociedad que ellos quieren. Miren, yo con Alberto tengo matices, diferencias, hay cosas que no las haría igual, tenemos temperamentos distintos, él cree mucho en la moderación, yo no tanto, pero ¿saben qué? Hoy soy más albertista que nunca. ¿Saben por qué? Porque están buscando destituirlo. Destituirlo. Fíjense, convocaron, convocaron a la marcha contra la cuarentena y en el medio de la marcha cambiaron el eje y era contra la reforma judicial. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Le llaman chorro a Cristina? Estos tipos, que tienen un líder que hoy está en Saint-Tropez, en la primera francesa, cagándose de la risa de todos nosotros, que endeudó el país en 177 mil millones de dólares, y que él, Niki Caputo y todos sus amigos, todos sus amigos, jugaron del país 86 mil millones de dólares. ¿Quiénes son los chorros, viejas estúpidas, gorilas, viejos de mierda, que estaban, que tienen la cabeza llena de odio, que creen las manipulaciones de un grupo editorial que lo único que piensa es en su mezquino y podrido interés. Atrás de esta marcha está Mañeto, Roca, Bulgueronia, Cebedo, Roemers, todos ellos, los millonarios de la Argentina, que no son dueños de medios de producción solamente, son los grandes tenedores de títulos de la deuda externa argentina, y los socios de él son los buitres, lo voy a repetir hasta el cansancio como buen maestro, porque la letra con sangre entra, compañero. Entonces, es hora de tener la guardia levantada, de cuidar lo que nos pasa. Ahora van a intentar asustarte con la inseguridad. Miren, yo vivo en la Farnuere, salgo a mi casa y miro, miro alrededor mío, y me doy cuenta enseguida si hay inseguridad o no. Y ¿saben qué? No hay más inseguridad que la habitual. Ahora, si yo agarro casos aislados, y los potencio, y los paso 50 veces, y le doy manija, construye en tu cabeza un sentido de la realidad. Construye en tu cabeza el miedo. El miedo se construye como se construye una casa o una silla. El miedo es una construcción. Yo puedo hacerte tener miedo. Miren, ayer tuve un corte de luz y vino Tapita, un pibe del barrio, que está allá en el fondo, en San Francisco Javier, entre González Catán y mi rey del pino. Y le digo, Tapita, ¿cómo está la inseguridad? Más tranquilo, don Luis. ¿Cómo está para así más tranquilo? Estamos más tranquilos. O sea, la versión de Tapita, pibe del barrio, no coincidía con la versión de Clarín. Y yo entre Tapita y Clarín le creo a Tapita. ¿Estamos? Ahora viene el miedo porque detrás del operativo miedo ¿qué hay? ¡Fascismo! De vos que asustes, que les creas y que te vuelvan a empernar. Me alegró mucho que no había nadie en la marcha. ¡Nadie! Yo ya me preguntaba para las PASO hace un año ¿qué pasa? Que estos tipos tienen los 236 medios de Clarín. Tienen todos los canales de televisión, todas las radios, menos esta. Todas, todos los diarios, todos los call centers, todos los trolls, todos los bots, todas las encuestadoras, todas las consultoras, y le ganamos por 17 puntos. Macri, Mañeto, no les cree nadie. ¡Nadie! Nadie. Por eso la resistencia se hace desde ahí, desde la politización democrática de la sociedad. Porque a una sociedad democrática, politizada, con la cabeza esclarecida, no la caga nadie. No hay Mañeto, no hay matriz, no hay nadie que la cague. Una sociedad consciente. Por eso nunca pudieron en 70 años quebrar al peronismo. Quieren una sociedad para pocos, una sociedad humillada, rinconada, contra la pobreza y el olvido. Que sepa que somos millones, que estamos detrás de Cristina, detrás de Alberto. que no vamos a permitir que nos fuerzan la historia. Ayer, en medio de todo esto, moría uno de los más grandes poetas argentinos, el padre Julián Cini. Julián, poeta extraordinario de esta acción popular, pura, un tipo que fue parte integrante de los del Maguaret, uno de los mejores conjuntos correntinos de Chamamé de toda la historia. Nos dejó, pero no es de esos tipos que mueren. Julián Cini no morirá jamás. Él, su obra, su recuerdo, vivirán para siempre en la cabeza y el corazón del pueblo argentino. me dolió muchísimo la muerte de Julián, un tipo al que queríamos entrañablemente y que tiene poemas maravillosos y que muchas veces charlando con él se decía la frase que él transformó en poema y que creo que va a trascender los tiempos y que nosotros recurrimos cuando tenemos batallas difíciles sobre todo con los poderosos de este país nos preguntamos compadre que tiene el vino que tiene el vino que nos pone nos pone de frente ante la injusticia que nos hace ir al fondo de nuestra cultura que potencia que potencia el amor que potencia la vida que nos potencia entrañablemente con los de nuestra clase hasta siempre hermano Julián que seguramente ya estarás habitando la tierra que que se merecen estar los tipos como vos que es la tierra sin mal abrazo grande Julián hasta mañana Julián 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 Gracias por ver el video.